Antes de ver el video te pido por favor que te suscribas al canal y actives la campanita Así no te perderás de ningún video que suba Muchas gracias Trabajo en una funeraria A veces, a mitad de la noche, nos llamaban Teníamos que recoger Ya saben qué En una de esas noches nos llamaron de una dirección un poco lejana Bastante extraño porque generalmente las funerarias Llaman a las personas cercanas para que sea sencillo y rápido Manejamos en la carroza fúnebre Y nos perdimos Nos perdimos, nos perdimos, manejamos sin rumbo Y de pronto un hombre se acerca Están perdidos, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? ¿Para dónde van? No, pues vamos a este lado Ah, ok Síguense por acá Y en esta calle a la izquierda Se siguen hasta la avenida Mano derecha Derecha Izquierda Derecha ¿Entendido? ¿Me lo repites? ¿El hombre lo repitió? Lo anotamos Muchas gracias Señor ¿De qué? Vayan con cuidado Dios los bendiga Llegamos al lugar Y sí Como te lo estás imaginando El hombre que nos había dado las indicaciones para llegar Era el hombre que había fallecido Eran idénticos Quizá ese hombre Se moría de ganas, literalmente De ya descansar En paz Siempre creí que mi tía era muy escéptica Teníamos unos vecinos que decían que eran médiums Que tenían poderes paranormales Estos vecinos decían que podían hablar con los muertos Mi tía siempre se reía y decía No les creas hijo Están mintiendo No es verdad Pero ¿Cómo sabes eso tía? No es verdad No pueden hablar con los muertos Pero pues los vecinos dicen cosas como que bastante acerdadas ¿No crees que igual? No hijo No pueden Bueno pues quizá mi tía no cree en fantasmas Pasó el tiempo Crecí Mis vecinos seguían diciendo que podían hablar con los muertos Mi tía seguía diciendo que no Me fui de esa casa Volví a cada fin de año Pero un día tuve que volver antes porque mi tía estaba muy enferma Hijo Me dijo Tienes que entender algo En esta familia existe una maldición Que se pasa a la otra persona Luego de fallecer Yo tengo esta maldición Y no sé por qué siento Que te la voy a pasar a ti Tienes que ser muy valiente hijo Pero ¿De qué hablas tía? Tú no vas a morir No te va a pasar nada Todos Nos vamos Y mi momento ha llegado Entiende hijo Tienes que aprender a vivir Con esta maldición No sé de qué habla tía Los doctores van a ser Por favor hijo Dime que vas a vivir con ello Y que vas a estar bien Su voz fue tan desesperada Que no pude decirle otra cosa más que sí Sí tía no te preocupes Voy a estar bien Y comencé a llorar Horas más tarde Mi tía falleció Me vestí de negro Al igual que mis padres Ay mi tía Hubiera dado todo Lo que fuera por No haberme ido nunca de esa casa Y quedarme con ella Ya no estaba Llegamos a la Funeraria Y Sentí un gran alivio Muchísima gente Había llegado Por lo menos Mi tía fue muy querida La sal estaba a reventar Me quedé todo el tiempo Al lado del ataúd Hasta que fuera de irnos Caminaba a la salida Cuando escuché a mi madre Decirle a mi padre Oye ¿No crees que vino Muy poca gente? ¿Cómo que Que vino muy poca gente? Hay muchísimas personas Ahí atrás Sí Ya sé Pues parece que tu tía Ya no era tan querida O estaba alucinando O algo raro Estaba pasando Volté a la cabeza Miré Una vez más A ese enorme Grupo de personas Y ahí estaba De pie Mi tía Y entonces Entendí Por qué decía Que mis vecinos No podían hablar Con los muertos La boca desencajada De mi tía Me lo dijo Pero ahora sabía Que mis vecinos No podían hablar Con los muertos Porque los muertos Estaban muy ocupados Gritando Desde niño Fui Muy devoto A Dios Todos los domingos Iba con mi abuela A misa Y me sentía feliz Después fui al catecismo Y Fui feliz Sabía que mi vocación Era servir a Dios Así que me hice sacerdote Pasó el tiempo Atendía a la gente Me contaban sus pecados Solo porque No podía decirlo Pero me daba un coraje Una rabia Escuchar como pecaban Y pecaban Y pecaban Pero me ponía a rezar Y todo estaba bien Un día Me di cuenta De este don Que tengo Fue raro Pero sí Una de las monjas Estaba por perder La vida Tenía mucho miedo Estaba cuestionando Su fe Pero señor Y si no hay nada Después Como no va a haber Nada después Monja Dios nos espera Del otro lado Pues sí Pero tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Que no exista Nada más tarde Tranquila Irá al reino De Dios La monja estaba tan espantada Que decidí Tomar su mano Y entonces Y entonces me di cuenta Vi la vida De la monja Dentro de mi cabeza Desde niña Hasta adulta Hasta anciana Y no solo lo vi Lo viví Sentí ese pecado Sentí cada uno De los pecados Por primera vez La gula La lujuria La pereza Se sentía muy bien Yo soy devoto a Dios Así que no puedo fallarle Cambié de trabajo Me fui a un estado Donde la pena de muerte Era legal Y bueno Básicamente Antes de Que los Condenados Perdieran la vida Yo los tomaba De la mano Y los consolaba Y otra vez Lo vivía Y otra vez Lo sentía Sentía los pecados Más Aberrantes En mí Y estaba bien Y me sentía Tan bien Que empecé A notar Muy pocos Casos Se resuelven Así Y muy pocas Personas Están ahí Condenadas Y Y es por eso Amigo Que estás aquí Atado Y es por eso Que estoy a punto De cortarte Una vena Muy importante Para tomarte La mano Y sentir El placer De pecar Soy un adulto De 25 años Y todavía Creo En Santa Claus Era un adolescente Fue hace 10 años Ya era tarde Recién llegábamos De la fiesta De navidad Todavía no había Regalos Abajo del árbol Bajé Porque había Olvidado Ponerle Su leche Y sus galletas A Santa Y escuché un ruido De la chimenea Y me emocioné Porque Seguramente Era Santa Claus Pero Como está prohibido Que lo veamos Me escondí Mejor ¿Qué tal Si no me traía Juguetes Por haberlo visto? No sé Me escondí Y Y me di cuenta Que era real Una mano Totalmente Huesuda Comenzó a bajar De la chimenea Moribunda Sedienta Hambriendo Después Siguió Un brazo Desnutrido Un hombro Una cara Horripilante Y un hombre Demacrado Viejo Con Con una larga Barba Y un Corro rojo Totalmente Aterrado Con un Collar Metálico En el cuello Se arrastró Como pudo Sacó de su bolsa Un par De regalos Y los aventó Al árbol Y cayeron Mágicamente En posición Perfecta Se arrastró El Esa cosa Y Tomó la leche Como pudo Trató de beberla Tomó las galletas Se las atragantó Pero Alguien Jaló Su collar Lo llamó Y se lo empezó A llevar Y a llevar Y a llevar Y el hombre Luchaba Y luchaba Y luchaba Pero no pudo Y salió de la casa Por la chimenea Ahí entendí Por qué Santa Claus Nunca se terminaba La leche Y por qué nunca Se comía Las galletas Y han pasado Diez años Y Desgraciadamente Aún creo En Santa Claus Un hombre despierta En un sótano Alguien lo había drogado Está totalmente Amarrado Y amordazado No puede hablar Ni se puede mover Espera un tiempo eterno Se escuchan pasos Se abre la puerta Y dos chicas Bajan las escaleras Dos chicas hermosas Que si no fuera Por la estatura De una y de la otra Serían gemelas Las niñas Miraron fijamente Al hombre Ay papi Ahora si La vas a pagar Gemía el hombre No papi Ni lo intentes Nadie te va a salvar Siempre fuiste Un papi Muy estricto Comenzaste Comenzaste golpeándonos Con la palma De tu mano Después Con el puño Después Con el cinturón Con la plancha Con martillos Con desarmadores Con desarmadores Con sartenes Eras un enfermo Papi Y hoy Hoy La vamos a cobrar En el momento En el momento En el momento En el que La primera chica Terminó De decir eso Un bat Le destrozó La rodilla derecha El hombre El hombre En el momento Definitivamente Definitivamente Esas niñas No querían que el hombre Perdiera la vida Rápidamente Querían hacerlo sufrir Querían que se sintiera el dolor Tomaron una sierra Y le cortaron Las piernas destruidas Y le cortaron Los brazos destrozados El hombre Ya literalmente No se podía mover Solamente era un tronco Y una cabeza Le quitaron La mordaza Mátenme Dijo el hombre Concedido Crack Decapitado Estuvo muy bien Hermana Si Estuvo muy bien Sabes que creo Que podemos hacerlo Mejor Te parece Si lo practicamos Con otros tres hombres Y después Ya vamos por papi Está bien Hermana Como tú digas Dime en la sección De comentarios Cuál fue la historia Que más te perturbó Si tú tienes Alguna anécdota O historia De estas No importa Si es ficticia Mándamela por favor A mi correo Contacto AigoYodestroyce ArrobaHimeo.com Si es muy buena La contaré Aquí La fecha de la conferencia Paranormal Saltillo Se ha movido Para el 27 de abril Espero verlos ahí Para comprar tus boletos Ingresa al link Que dejé en la descripción Y el comentario fijado Si el video te gustó Por favor dale like Compártelo Y suscríbete También suscríbete A mi canal secundario El mundo mágico de Goyi Ya casi llegamos A 100 mil suscriptores Ahí Cuando eso pase Regalaré premios También estoy regalando Un iPhone 8 En mi Instagram El sorteo será Cuando lleguemos A 30 mil seguidores Dejo el link De todo En la descripción No olvides Que ya salieron A la venta Las Ouijas PPM Un gran regalo Al mejor costo Sígueme en mis redes sociales Las puedes ver en pantalla Y las encuentras En la descripción Por mi parte Eso sería todo Yo soy AigoYodestroyce Y tengo los mejores seguidores Del mundo Que son ustedes Muchas gracias Gracias